Bueno chicos, ya vimos como Alex montaba en el coche, ahora nos vamos de paseo un poquito con él, ¿vale? Nos va a explicar cómo va. Explícanos Alex. Nada, lo primero arrancarlo, coche automático, hay que frenar para arrancar, se frena con una mano y se arranca con la otra, normal. Lo que estás calcando con la izquierda. Esto es el freno y esta palanca de aquí arriba es el acelerador. Así también lo veo. Solo va hacia abajo, ¿verdad? Sí, solo va hacia abajo y esta hacia delante. Una hacia abajo y otra hacia delante. Y nada, continuamos a salir. Frenamos, metemos marcha y arrancamos. Vale, y el agarre del volante es como los antiguos que había en los camiones, ¿no? Sí, algo así, solo que en vez de ser un poco tiene el trípode que le llaman este. Parecido. Y nada, allá vamos. Es todo muy fácil. Lo único, al principio, te cuesta acostumbrarse un poco porque hay que tener bastante sensibilidad, pero por el resto, muy fácil. ¿En algún coche tenéis la opción de, al calcar el acelerador, dejarlo pulsado y llevar las dos manos en el volante o siempre tenéis que ir con la derecha, calcando el acelerador? Eh, sin ser el control de crucero, que es esto que le das al botón del coche y que te va todo el rato a la misma velocidad, sin ser eso, que yo sepa, no se puede. Pero con el control de crucero, sí, sin problema, lo pones como un coche cualquiera y vas sin tocar en el acelerador. Bueno, nos está atrayendo por aquí, por Arbao, a darnos un voltito. Aparte que ya viene el tiempo bueno, para ir a la playita. ¿El freno lo sueles siempre calcar con izquierda, con derecha? El freno siempre, yo por lo menos siempre con la derecha. O sea, con la izquierda será muy complicado, porque la izquierda no sale nunca del volante. Con el freno sí que hay que tener bastante sensibilidad, porque a nada que frenes, ya frena mucho. Entonces al principio cuesta acostumbrarse, pero es hacer un par de kilómetros y seguir y seguir y rodar y rodar, nada más, pero es fácil. Solo es coger el rollo. Gracias por el paseo, chaval. De nada, son 20 euros.